Un once bastante cargado de alternativas, la verdad. Nos acercamos a Qatar 2022 y también tenemos que hablar de aquellos que no están, aquellos futbolistas que no tendrán la chance de poder disputar el torneo mundialista y por eso, con vos del otro lado, vamos a repasar aquellos apellidos que lamentablemente no vamos a poder disfrutar en la próxima Copa del Mundo. En este video de BolaVip, hoy vamos a comentar un once ideal de futbolistas que la verdad que la gran mayoría son muy buenos, por no decir todos. Son buenos futbolistas que podrían estar tranquilamente en la Copa del Mundo siendo el atractivo de algunos de sus equipos, por lo cual es doloroso para muchos de ellos y para nosotros como espectadores también que varios de estos grandes futbolistas no puedan estar. Vamos a empezar por el arco. En el arco podríamos poner, por ejemplo, al arquero de Eslovenia o Black, pero vamos a elegir a Donnarumma, arquero de Italia, uno de los futbolistas de esa posición con mejor valoración según Transfer Market y un jugador que lamentablemente, por sorpresa, digamos, la eliminación de Italia a último momento no estará en el próximo mundial. El campeón europeo tendrá varios nombres en esta lista. Como lateral derecho vamos a poner a cuadrado el futbolista colombiano que lamentablemente no tuvo la oportunidad de disputar el mundial de Qatar 2022 ya que su selección no hizo una gran tarea durante la eliminatoria y por supuesto vimos como Uruguay, Ecuador, Brasil y Argentina son los clasificados. A Qatar 2022 con Perú sabiendo que quedó ahí nomás en la orilla de poder clasificar al mundial. El Showtime no descansa y con la app de Volavip podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente tres pasos. Uno, descarga Volavip. Dos, elegí los clubes y competencias que querés seguir. Tres, activá las notificaciones. El resto los ocupamos nosotros. En la saga central tenemos varios nombres posibles, esto lo sabemos. Bonucci, Ciellini. De ellos nos despedimos en esta Copa del Mundo donde no los veremos. Lamentablemente no tuvieron la oportunidad anteriormente, no estarán ahora. Recordemos, Bonucci ha jugado el del 2010 y 2014 y Ciellini fue su compañero de saga pero en ninguna de las dos ocasiones Italia clasificó más allá de la primera ronda. Los dos centrales que vamos a elegir son Scriniar, el futbolista de Eslovaquia que actualmente milita en Inter no estará en el mundial. Recordemos, Eslovaquia solamente clasificó a un mundial en toda su historia, el de 2010. Y Bastoni, el futbolista italiano, otro central para este once ideal. Por izquierda aparece Alava, el histórico futbolista que actualmente está en Real Madrid. Pero bien sabemos, Austria no clasifica ninguna Copa del Mundo desde 1998. En el medio vamos a ubicar a Berratti, por supuesto. Es un futbolista fantástico que lamentablemente tras la salida de Italia no vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo en el mundial. Otro jugador que aparece en la mitad de la cancha es Varela. Y aunque podríamos poner a Giorginio, Arturo Vidal, vamos a ubicar a Luis Díaz, por supuesto. Una lástima que con el gran rendimiento que venía teniendo Luis Díaz no pueda estar en la próxima Copa del Mundo. Ojalá pueda estar en la siguiente y tener su oportunidad. Un poquito más arriba vamos a ubicar, por supuesto, a Odegaard, este fantástico futbolista noruego, que no será el único de esa selección porque, por supuesto, tenemos que ubicar a Haaland. El 9, uno de los mejores 9, sino el mejor centro delantero de la actualidad. Que todo lo que toca es gol. Básicamente toca dos pilotas por partido y hace dos goles. Es increíble la efectividad que está teniendo. No lo podemos ver en los mundiales, ya que es algo complicado para Noruega clasificar. Recordemos, desde 1998 que no tienen la oportunidad y solamente clasificaron en tres ocasiones. Veremos si tienen su oportunidad en 2026. Y como último futbolista de la delantera, vamos a poner a Salah. Claro, el jugador de Egipto se quedó a último momento sin mundial. Lamentablemente no lo vamos a poder disfrutar al futbolista de Liverpool. Un once bastante cargado de alternativas, la verdad. Y podríamos haber nombrado otros, como por ejemplo Robertson y Brian Movich. Hay varios que quedaron afuera de este once ideal. Decinos abajo en comentarios si no faltó alguno más para ubicar. Y por supuesto, estate muy atento a todas las novedades que estamos subiendo acá en Bolaví porque es espectacular el contenido que estamos haciendo hacia Qatar 2022.